Gente, ustedes ven esa nube de ahí, ella cree que me va a trolear, pero yo no voy a saltar encima de ella, voy a pasar por abajo mejor, obviamente A ver, entonces, si tengo que saltar encima de la nube, ¿en serio? Bueno, tampoco Vale, entonces seguramente lo que tengo que hacer es pasar por aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tampoco? Vale, después de mucha caída ya lo he descubierto, tengo que pasar por aquí el medio, perfecto, muy bien, ahora saltamos aquí ¿Qué? ¿Y eso dónde salió? Vale, entonces salto un poquito atrasito, perfecto, muy bien, muy bien, a ver, saltamos Uy, cuidado con esa nube, cuidado, cuidado, casi la toco ¿Qué? ¿Cómo que se cayó? Bueno, vamos a hacerle un amague breve aquí, a ver, 20, perfecto, perfecto, ya se cayó, ahora sí, avanzamos, perfecto Matamos a la tortuga, aunque no sé ni para qué la maté ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto qué? A ver, esto los esquivo fácilmente aquí abajo, me quedo, perfecto, muy bien, chao, se van, se van Ahora sí avanzamos por aquí, avanzamos por acá, a ver, ¿qué me va a salir aquí? Cuidado, cuidado Adivinen, fue Yo sabía A ver, entonces voy a subir esto rápido, rápido, rápido y perfecto, esquivamos todo eso y ahora sí, gente, avanzamos al siguiente nivel Aparentemente No, 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 no ¡Gracias!